Espacio de opinión y participación. Si va a ser escuchado por niñas, niños o adolescentes, se recomienda la supervisión de madres, padres o representantes. Esta es una producción nacional. El premio mayor, quinientos mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor. La bola, púllalo, la bola loca, un juego que es para todos, a ti juega el que le provoca. La bola, la bola loca, escucha, y tienes más chance de ganar, oye, si te toca, te toca. Juega, 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 pero juega y baila. La bola, cantar otra vez, la bola loca, otra vez, la bola loca. Continuamos llevándoles la bola loca a mi pueblo de la Lotería del Zulia. Hoy, sábado 30 de diciembre, es el gran sorteo, mi pueblo, de la bola loca. Hoy, usted puede ser un nuevo millonario con la bola loca de la Lotería del Zulia, mi pueblo, para jugar y ganar la bola loca de la Lotería del Zulia. Recuerda, 45 numeritos van a estar en juego, de los cuales usted va a escoger 5 de ellos. Usted escoge 5 de ellos, mi pueblo, y allí va a ligar la suerte. Si esos 5 numeritos que usted escogió salen, usted es ganador de 150 mil dólares. Independientemente de lo que ocurra, esos 5 numeritos son introducidos nuevamente a la máquina y allí comienzan de nuevo las 45 bolitas a dar vueltas. En ese momento va a salir una bolita adicional, que es la que se llama la bola loca. Esa bola loca, si coincide con alguno de los números que ya habían salido entre los 5 primeros, usted es ganador, mi pueblo, de 500 mil dólares. Recuerde, este es un juego en esfera, en bolita, todo transparente, limpio, como a usted le gusta. Que mantequilla, mi pueblo, la que te brinda la bola loca de la lotería del Zulia. Bueno, lo otro que tengo que decirle es que usted cobra con 4, puede cobrar con 3, puede cobrar con 2, puede cobrar con 1, y hasta si no acierta ninguno y pegas la bola loca, usted está salvando la jugada, que es de apenas 3 dólares, la inversión que usted hace en la bola loca de la lotería del Zulia. También están jugando los animalitos, el Panda Plus y el Lotto Panda. También están jugando los animalitos. También están jugando la bola loca todos los días. Tienen 3 sorteos diarios, la bola loca de la lotería del Zulia, como triple y cuarteta. Además el comodín, que es la bola loca. Así que, muchas, pero muchas formas, mi pueblo, de ganar con la bola loca de la lotería del Zulia. Bueno, vamos con el saludo y los buenos días de Jonny Rodríguez y su información para hoy. Buenos días, Jonny. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Raúl Futierres y a todo el equipo ganador de la bola loca. La bola loca, la bola loca de la lotería del Zulia. Con bastante billete para toda Venezuela. ¡Claro que sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco numeritos. Cinco bolitas. Vamos a ligar. Recuerden, del 1 al 45 hay que jugar 5. Del 1 al 45 hay que jugar 5. Del 1 al 45 hay que jugar 5. Y aquí están las 5 que vamos a jugar y vamos a ligar. El 25, el 34, el 17, el 9 y el 42. El 25, el 34, el 17, el 9 y el 42. ¡Cinco bolitas para la bola loca! Usted también puede jugar estos 5. Ah, usted también puede jugar los 5 que usted quiera también. Del 1 al 45. Y lo puede jugar cómodo, bien cómodo, bien cómodo, bien cómoda. Desde su casa, su hogar, su oficina, donde usted quiera. ¿Cómo lo juego? ¿Cómo lo apuesto? ¿Cómo lo hago? Sencillito. www.labolaloca.com www.labolaloca.com Por ahí puede jugar, ganar y cobrar. ¿Dónde veo los sorteos? Sencillito. A través de YouTube. Arroba tu bola loca, arroba tu bola loca, arroba tu bola loca, arroba tu bola loca, arroba tu bola loca. Por ahí puede ver los sorteos en vivo, como te gusta a ti. Pendiente. En el primer sorteo salen 5 bolitas. Puedes ganar y cobrar con 1 acierto, 2 aciertos, 3 aciertos, 4 aciertos, 5 aciertos. Si no acierta ninguna de las 5. Bueno, se reingresan las otras 5 para el segundo sorteo. Y de las 45 sale una solita que es la bola loca. Usted acierta la bola loca nada más y usted está cobrando. Ah, pero si usted acierto 5 y la bola loca, usted se lleva 500 mil dólares. Todo, todo para ti. Pendiente con la bola loca. Loto activo. Anote para loto activo. El 14 de la paloma, 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 el 18 del burro, el 18 del burro, el 18 del burro, el 18 del burro, el 18 del burro. Estos dos. Pero en el show de las loterías te voy a dar dos más. Granita, anote. El 3, el 100 pies y el 14 de la paloma. En el show de las loterías te voy a dar dos más. Guacharo, activo. 61, 68. En el show de las loterías te voy a dar dos más. Y usted puede recibir ya, ya, ya. Usted puede recibir en su teléfono celular un mensaje. Allí le vamos a indicar cuál es el único animalito fuerte del loto activo y la tripleta. Allí le vamos a indicar cuál es el único animalito fuerte de la granita y la tripleta. Pendiente, también le vamos a indicar cuál es el único animalito fuerte del guacharo activo. Anótese, suscríbase, póngase a ganar, póngase a cobrar. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Para la suscripción. Guacharo, activo. Pendiente con la información. 6, 1, 6, 8, 6, 1, 6, 8, 6, 1, 6, 8. Y en el Chorra Lotería te voy a dar dos más. ¡Triple chance en línea! Bueno, ayer teníamos el... Ayer teníamos el 5, 6, 8 y salió 8, 6, 5. 5, 6, 8. Y salió 8, 6, 5. Salió un permuta en el A del triple chance. Pendiente con la información. Pendiente con la información. Vamos a jugar. 7, 8, 7, 9, 7, 8, 7, 9, 7, 8, 7, 9, 9, 5. 7, 8, 7, 9, 9, 5. 7, 8, 7, 9, y 9, 5. 7, 8, 7, 9, y 9, 5. Pendiente con esta información. Salud y suerte para todos. Resultados de la Bola Loca. Sorteos del día viernes. A las 11 de la mañana, el trío 1, 0, 5, la Bola Loca, el 2. El cuarteto 6, 5, 6, 3, la Bola Loca, el 9. A las 3 de la tarde, el trío 4, 7, 8, la Bola Loca, el 8. El cuarteto 4, 7, 3, 8, la Bola Loca, el 0. A las 7 de la noche, el trío 5, 5, 0, la Bola Loca, el 4. Y el cuarteto 4, 4, 6, 3, la Bola Loca, el 9. Continuamos llevándoles la Bola Loca, mi pueblo, de la Lotería del Zulia. Es la Bola Loca, la del pueblo, mi pueblo. La Bola Loca de la Lotería del Zulia para jugar, para ganar, para disfrutar. La Bola Loca de la Lotería del Zulia. Suscríbete con el travieso Daniel, 0, 4, 12, 534, 75, 11. La suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. Lo volvimos a hacer. Y hoy, vamos con todo con la Bola Loca. Hoy juega la Bola Loca. Recuerda, invierte. Hoy usted puede ser un nuevo millonario con la Bola Loca de la Lotería del Zulia. La suscripción del travieso Daniel, por el 0, 4, 12, 534, 75, 11. La suscripción del travieso Daniel. Los regalitos de María, tomen nota para la Bola Loca. Haga la combinación de la Bola Loca para María. María, anote allí, 0, 5, 15, 25, 35, 42, mi pueblo, para María. Y si te falta uno, agregue usted el de la suerte que dice María. El gran triple de María para hoy, 1, 6, 2, 162, el triple de María. Que haya suerte, que la pasen de lo mejor. Y aquí está el travieso Daniel con su información para hoy en la Bola Loca. Para la Bola Loca, anoten allí, 0, 6, 17, 27, 36, el Toñeco y el 41, 4, 1. Ahí están los cinco numeritos para ligar la suerte en la Bola Loca de la Lotería del Zulia. Que haya suerte, que la pasen de lo mejor y llegue a cerrar el espacio José Luis Santos. ¡Adelante, chalanero! Muchas gracias, Rodolfo Gutiérrez. Muchas gracias a la Lotería del Zulia. Contentos y felices de estar acá hoy sábado. ¿Sabe por qué? Porque hoy juega la Bola Loca de la Lotería del Zulia. Sí, señor, sábado 30 de diciembre, esta noche, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar las cinco bolitas. Pa, 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 pa y pa. Cinco bolitas que nos separan de 150 mil dólares o en su defecto de 500 mil dólares. El juego de la Bola Loca de la Lotería del Zulia te permite a ti seleccionar cinco bolitas de las 45 que tú prefieres, que tú seleccionas. Yo les puedo decir, para esta noche, puede ser el 24, puede ser el 31, puede ser el 06, y por ahí nos vamos. Por ahí vamos. Ya les voy dando tres, tres que son datos, tres que son clave para esta noche, el 24, la fecha de mañana, 31, perdón, la fecha del domingo pasado, 31, que es la de mañana. Seis, que es Día de Reyes, podemos agregar otra más allí. Y la Bola Loca, la Bola Loca puede ser el 24. La Bola Loca puede ser el 24. Porque salió el sábado pasado como un dígito más. Y puede ser la Bola Loca porque el año entrante es 24. Ahí tiene. Recuerda que con tres aciertos tú cobras 25 dólares. Con cuatro aciertos, cobras mil dólares. Con cinco aciertos, 150 mil dólares. Todo eso es tuyo. Está allí. Es tuyo, 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 tuyo ya. Pero bajan las cinco bolitas y sube la sexta. ¡Plas! Y resulta ser que la sexta bolita es idénticamente igual a la cinco, a una de las cinco que ya salió. Eso quiere decir entonces que con tres aciertos, en vez de ganarte el 25, se transforman ahora en 300 dólares. Con cuatro aciertos, en vez de ser mil, son cinco mil. Y con cinco aciertos, en vez de ser 150 mil dólares, se convierten en 500 mil dólares. A pocas horas del año nuevo, ten cuidado. Vale la pena. Compra tu cartón. Vea tu agencia de lotería. Compra tu cartón de la Bola Loca de la Lotería del Zulia. Y a ligar. Porque de esas 45 bolitas, tu suerte se lesiona cinco. Y a ligar, porque esa pla, 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 pueden ser tuyas. Cinco bolitas que te generan máximo 150 mil dólares. Y que con la Bola Loca puede generar hasta 500 mil dólares. No la consigues en tu agencia de lotería. Aún no están vendiendo la Bola Loca de la Lotería del Zulia. Entonces métete en la página, labolaloca.com. Compra tu cartón. Sella tu cartón. Y a ligar esta noche los cinco de la fama. Porque tú puedes ser un feliz, una feliz ganadora de la Bola Loca. Hay un nuevo juego que está dentro de la Bola Loca. Que son, escuche bien, tres numeritos que tú seleccionas del 1 al 9. Y si los pegas, vas a cobrar también. Puedes jugar tres numeritos, puedes jugar cuatro numeritos. Del 1 al 9. Ahí lo tienes. Del 1 al 9. O del 0-0 al 9. Y ahí vas ligando. A las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Vamos a ligar. Vamos a disfrutar. Para que usted juegue. Para que usted gane con la Bola Loca que va a tener, que ya tiene. Y que nosotros estaremos explicando el próximo martes. Todos los días, como juega a las 11 de la mañana, 3 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Con tres aciertos ganas, con cinco aciertos ganas. Y esa es la diferencia. Para que tú disfrutes y para que tú estés allí pendiente de lo que es la Bola Loca. En sus sorteos también, todos los días de 11, 3 y 7 de la noche. Nosotros nos despedimos. Nosotros vamos a correr. A buscar la Bola Loca. A disfrutar la Bola Loca. Porque usted tiene que sellar la Bola Loca con nosotros para esta noche. ¿Quieres ganar en los caballos? ¿Quieres ganar en la lotería? ¿Quieres ganar en la lotería del Zulia? ¿Quieres ganar en los animalitos? Suscríbete con el mejor. Este servidor al 0414-348-0542. 0414-348-0542. Animalitos, triples, caballo y bola loca. Pregunta por la promoción. Pagas una semana y juegas dos. Pagas una semana y juegas dos. Pagas una semana y juegas dos. Llama para que se te suscriba. Que tengan feliz sábado. Y nos escuchamos mañana domingo. A lo mejor usted, mañana domingo, es un ganador. Es un millonario nuevo en este país. ¡Feliz día, Venezuela! La Bola Loca, el juego más atractivo de la lotería del Zulia, llegó para quedarse. 45 bolitas en juego, como te gusta. En Eferas, escoge cinco números. Del 1 al 45, sin repetir alguno de los escogidos. Y puede ganar con cero aciertos. Con la Bola Loca, tres dólares. Un acierto con la Bola Loca, seis dólares. Dos aciertos con la Bola Loca, treinta dólares. Tres aciertos sin Bola Loca, veinticinco dólares. Y con la Bola Loca, trescientos dólares. Con cuatro aciertos sin Bola Loca, mil dólares. Con la Bola Loca, cinco mil dólares. Con cinco aciertos sin Bola Loca, ciento cincuenta mil dólares. Y con la Bola Loca, quinientos mil dólares. Elige tú los números que más te gusten. Y liga la suerte todos los domingos con la Bola Loca de la Lotería del Zulia. Por YouTube, arroba tu bola loca. Y por los 11.30 AM de tu radio popular. Y en la web, radiopopular1130am.com